¡Espiker Woman! ¡Ya pediste los helados! Recuerda que yo te pedí vainilla con chispitas de chocolate, que es mi preferido. ¡Sí! ¡Mira! Aquí los tengo. ¡Toma! ¡Una! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y como soy muy buena, te compré estos! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Pero te lo quedaste todo! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! ¡Es muy rico! ¡Es el lugar de los mejores helados! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me has dado cuenta! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Ay, qué rico! ¡Oye, tú, Cámera, de este establecimiento, muy rico tus helados! ¡Sí, muy rico! ¡Ay, chicas, espero que les guste! ¡Ya saben, la próxima vez que quieran uno de esos helados, llamen a sus amigos aquí, en este restaurante de helados! ¡Yo soy el principal aquí, el que les puedo dar los mejores helados! ¡Ya saben, de todos los sabores! ¡Tenemos venida, tenemos metas, tenemos chocolate, tenemos de todo lo que te imaginas! ¡A ver, déjame explicar un poco, ¿cuál es tu helado favorito? ¿Cuál es tu helado favorito? ¡El mío es dulce de leche! ¡Ay, dulce de leche, Cámera! ¡Bueno, dulce de leche, Cámera, perfecto, no lo tenemos, pero lo creamos, porque nosotros somos increíblemente con los helados, en sí, bueno, en fin, este... ¡Ay, la van a crear, Dicen! ¡Ya sí, porque es increíble, este lugar! ¡Ya sí, y a mí el helado de dulce de leche me gusta mucho! ¡Ah, en mi país se dice, la verdad, eh, Majar Blanco, pero en tu país dice... ¡Majar Blanco! ¡Ajá! ¡Muchas gracias, Cámera, muy buena atención, nos vemos! ¡Sí, nos te recomendaremos, traeremos a todos los titanes aquí! ¡Ok, Ticaruma, muchas gracias! ¡Ay, Cámera, que salió en tu local! ¡Estaba muy rico, la verdad! ¡Ay, tú! ¡Es una invasión de Kevin! ¡Son Skibid, pero antes de derrotarlo, ¿sabes de qué momento, Spickerwoman? ¿De qué momento, moro? ¡De un reto de likes! Así que, chicos, dejen su like para este video. ¿Cuántos likes para el día de hoy, Spickerwoman? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Eh, 800 likes! ¡800 likes, chicos, así que vamos a llegar a esa meta! Dejen su like, suscríbanse para más videos como estos, si les gusta este tipo de contenido. No se olviden de dejar su like y suscríbanse, la palabra clave del día de hoy, muchachos, es pelea. Si ponen pelea en los comentarios, les daré un corazoncito. Y recuerden que mis redes sociales están en la descripción. Así que vamos a derrotar a estos Skibis. ¡Vamos, vamos, moro! ¡Hay que derrotarlos! ¡Tomen, tomen! ¡Derrotalos, derrotalos, derrotalos, derrotalos! ¡Fueron los tontos Skibis que vienen a ser acá! ¡Eso, eso, eso! ¡No van a atacar en los cagados! ¡Tomen, tomen! ¡Eso, ahí está, ahí está, ahí está, falta este, no más, falta este! ¡Y este también, estos dos! ¡Ah, no! ¡Hay falta este! ¡Ay, murió, lo derrotaste! ¡Excelente, mora! ¡Listo! ¡Hemos sido súper increíbles las dos otra vez y súper fuertes! La verdad es que estar aquí por contigo, Piker Woman, es extraordinariamente genial. ¡Sí, tú eres un excelente duro! ¡Eres muy fuerte para ser humana, eh! ¡Hay que ser humana juntas! ¡Sí, gracias! Es un halago muy bonito, pero todo ha sido también gracias a ti y a tu eficiencia, porque tú también eras muy fuerte, Piker Woman. ¿Pero qué te parece si nos vamos a la base a contar que acabamos de destruir estos Skibis? Eh, mejor reportarlo tú, ¿ok? Porque hablando de misiones, yo todavía tengo muchas misiones que atender, así que me iré a hacer a ellas, ¿ok? ¡Ok, Spiker Woman, no te preocupes! ¡Nos vemos luego, entonces! ¡Nos vemos! Ay, muchachos, qué divertido, la verdad, es hacer las misiones con Spiker Woman, porque Spiker Woman es una de las mujeres más poderosas junto a TV Woman. TV Woman y Spiker Woman son mis favoritas, la verdad, no les llegan a nadie, pero es que son muy buenas. Oye, por cierto, tengo que volver a la base y la base me parece que me he perdido. ¿Para dónde está la base? Ok, si estos eran los helados... Ah, los helados eran por la parte de atrás, aquí deben estar por la base. Aquí está la base, claro que sí, así que vamos a la base a hablar un poquito de la misión que acabamos de tener el día de hoy. Así que hablamos un poquito de la misión. Bueno, decimos ahí, hacemos el informe y nos vamos a hacer otro tipo de cositas, ¿ok? ¡Hola, chicos! ¡Han venido aquí a hacer el informe! Estoy cansado, no puede ser. ¡Ay, ya no quiero más! ¡Uy, se te cambió! ¡Basta, basta! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¡Hola! ¿En qué momento llegaste? No te vi, perdóname. Acabo de llegar, estaba haciendo un informe porque acabamos de derrotar con Spiker Woman unas esquivitis y juntas somos muy poderosos. Ni me hable de ella, ni me hable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así con ella? ¿Por qué estás bravo? Estoy muy enojado porque estoy cansado, siempre me hace bromas, no viene a hacer deportes. Y, ¿sabes qué? Encima no me deja guardar una banana en la heladera. Las bananas van en la heladera. Y siempre me hacen lo mismo. Yo nunca les he guardado en el refrigerador. No me digas que eres como ella. Pero te lo juro, hay una canasta de frutas que se pone en la mesa y ahí se ponen las frutas. ¿En qué modo se ponen las frutas en la heladera? ¡No, tiene que estar fresca! ¡Pero están frescas ahí en la heladera de frutas! La heladera se puede guardar bien. No, no seas así como ella. No, bromas, siendo irresponsable, estoy muy cansado. Pues yo, la verdad, nunca la puse dentro del refrigerador, heladera, como le digan. Yo siempre la puse toda buena. ¡Végala en los comentarios! Sí, sí, pero bueno. Pero no te enojes con ella. Y a veces que a veces uno lo ponen dentro y otro lo ponen afuera. ¡No te vas a molestar solo por la banana! Por todo, yo te digo que sí, es irresponsable. Le matan los esquiviris, pero acá no viene a ser los... O a veces tampoco termina las misiones. Tú tampoco, a ver, tú tampoco a veces no vienes a hacer este tipo de cosas. No sé si te acuerdas que a veces te pierdes y te pones a jugar balocisto o otro tipo de deporte con Titan Cameraman, ¿viste? No sé de qué me estás hablando. Ah, sí, no, cuando te conviene. Pero bueno, ¿sabes qué? Mira, justamente me acaba de llegar aquí un reporte de que tienes una misión, ¿ves? Y estás aquí dejándote. Sí, yo sí voy a ir a hacerlo porque no soy como ella. Tan deficiente como ella, así que me voy. Tranquilo, deja de pelear. Oh, muchachos. Estos chicos, ¿qué está pasando? Están como enojados, como peleados entre ellos. Hay que tratar de hablar bien para que solucionen las cosas. Porque, ¿cómo se van a pelear por este tipo de cosas? Como el plátano o el banana lo ponen en el refrigerador o lo ponen afuera. ¿Lo pongo afuera? Con una canasta con frutitas, con su manzana, mandarina, uvitas, una uvita. La uva sí va a tener el refrigerador. Ahí sí te lo creo porque está frijita. ¡Ey, a picaruja, justamente estamos hablando de ti! Hola, ¿y hiciste la misión? Sí, sí, hice mi misión. La verdad que fue súper rápido. Derrote a todos los equipos y así. Pa, 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 súper rápido. Es que eres muy buena. Pero justamente estaba esperando que llegas porque justo te estaba diciendo que estábamos hablando de ti. ¿Por qué Spikerman estaba aquí? Ay, ¿y qué te dijo ese? ¿Cómo que es? Y también estás enojada con él. Es que mira, yo te cuento. Así como te digo de que soy muy fuerte y que derroto todos los skivings rápidos, el Spikerman piensa eso. Me dice que no los derroto lo suficientemente rápido, o tanto como él, o cosas así. O como sabías que gorda la banana en la heladera está en el cubo. Pues que la banana en la heladera, yo creo que se están peleando por casas muy tontas. Pero es que bueno, yo estaba aquí y encontré a Spikerman un poco molesto por justamente eso del tema de la banana. Que se va dentro del refrigerador o la plata no va dentro del refrigerador o si va. Entonces, y luego empezó a decirse que también nunca vienes a hacer los informes. Pero él tampoco va a decir que no vienes a hacer los informes. Sí, dice que vas a derrotar los skivings. ¿Pedico eso? Pero no eres responsable viniendo a poner los informes de los skivings que has derrotado. Pero a ver, él tampoco va a decir. Siempre está haciendo lo de esos TV Woman y TV Man. Mira, lo primero, toda la banana buena que quizás no podría perdonar. Pero ahora me estás diciendo que me dice que soy irresponsable. Aparte de que me ha dicho muchas veces que soy débil. Estoy muy enojada. Tranquila, tranquila. No, 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 no puedo tolerar más. Estoy muy cansada. ¿Sabes qué? Vamos a buscar. ¿Dónde está? ¿Qué vas a buscar? ¿De qué estás haciendo? ¿Dónde está ahora? ¿Qué misión estás haciendo? Tranquila, pero tranquila. Me encontré. Está en las bodegas. Estoy cansado. Voy a ir a buscar. No, no, no. Espérate. Cálmate, speaker woman. Cálmate. ¿Pero a dónde vas a ir? No, 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 no. Ah, voy a ir a buscarlo. Va a ver. Me va a conocer. No, no, no. Y va a conocer mi fuerza. Cálmate, pero... ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Tranquila, chicos. No vayan a pelear. Está todo bien. Solucionelo. Tranquila. No pasa nada. Toma. ¿Quién le dijo? No, no, no. No, no. No, no. Está peleando, chicos. No puede ser, chicos. Es speaker woman y speaker man. Están peleando. Y Michael, por favor, hagan algo antes que se destruyan. No puede ser. Los dos son súper fuertes. Imagínense. Ahorita terminan peleando y destruyendo toda la ciudad. Ah, no puede ser, chicos. Voy a tratar de ayudarlos y ver cómo arreglar esto. No.